Chile Conductor habría perdido el control, automóvil sumergido en el río Loa en Calama. Este miércoles primero de febrero, alrededor de las cero en punto, lo que comenzó como una salida al río Loa. Terminó con un vehículo sumergido en las aguas, en el sector Lomas Guasi y Puente Topater. De acuerdo a lo expuesto por PYTV Chica Calama Noticias, una llamada acenco 133 lo que alertó de la situación y al lugar también habría llegado personal del SAMU, no encontrando personas lesionadas. Según lo consignado por el medio antes mencionado, fue en momentos en que los ocupantes de un vehículo blanco apostaban a retirarse de la ribera del río Loa. Que en la maniobra de dar la vuelta, el conductor habría perdido el control, precipitando así el río. Asimismo, PYTV Chica Calama Noticias, informó que, tras el hecho, se dio cuenta al juzgado de policía local, quienes deberán determinar si existe o no alguna sanción aplicable. De la misma forma, se le ordenó a los propietarios del automóvil realizar rápidamente las gestiones para retirar el vehículo del río. Por, el diario autor, el diario de Antofagasta. Fecha de publicación. 20.23.02.02.11 horas, 25 minutos y 57 segundos. Fuente.